Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 16 horas con 23 minutos, el día 20 de abril del año 2023 se ha iniciado la sesión número 61 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Acevedo González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Acevedo González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Acevedo Saldrete, justificó. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo señor presidente que hay siete de once diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Regidora, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos sesenta y seis millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos veintitrés pesos con dieciséis centavos moneda nacional. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan. Ampliación por la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos con sesenta y ocho centavos del proyecto cuarenta y ocho Hacienda responsable, recurso diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés con cargo a las partidas tres noventa y tres, impuestos y derechos de importación, la cantidad de ciento treinta y seis mil doscientos cuatro con ochenta y ocho centavos, de la partida tres noventa y nueve otros servicios generales, la cantidad de ciento tres mil setecientos noventa y cinco pesos con ochenta centavos, lo anterior para realizar el pago de los impuestos generales de importación, así como el pago de derechos de trámites a aduaneros y prevalidación de datos por la importación del camión de bomberos y del camión de pasajeros con elevador para silla de ruedas donadas a este municipio. Ampliación por la cantidad de un millón setecientos mil pesos de la partida quinientos cuarenta y uno vehículos y equipo de transporte, recurso cincuenta dos veintitrés, fortalecimiento municipal dos mil veintitrés del proyecto ciento nueve, parque vehicular, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la compra de dos camionetas de tres toneladas para protección civil y alumbrado público. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Regidora, está conciación en el orden del día. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Se incorpora el regidor Gerardo Pérez Martínez a la sesión. Bienvenido, regidor. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos sesenta y seis millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos veintidós pesos con cuarenta y ocho centavos a setecientos sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos veintitrés pesos con dieciséis centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Bueno, como ya lo escucharon, regidores, es para la ampliación del presupuesto setecientos sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos veintitrés pesos. Ya en el siguiente punto vemos hacia dónde van esas ampliaciones. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Se incorpora también la regidora Mireia Franco. Bienvenida, regidora. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan. Ampliación por la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos con sesenta y ocho centavos del proyecto cuarenta y ocho, hacienda responsable, recurso diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés, con cargo a las partidas tres noventa y tres, impuestos y derechos de importación, la cantidad de ciento treinta y seis mil doscientos cuatro pesos con ochenta y ocho centavos, y de la partida tres noventa y nueve, otros servicios generales, la cantidad de ciento tres mil setecientos noventa y cinco pesos con ochenta centavos. Lo anterior para realizar el pago de los impuestos generales de importación, así como el pago de derechos de trámites aduaneros y prevalidación de datos por la importación del camión de bomberos y del camión de pasajeros con elevador para silla de ruedas donados a este municipio. Ampliación por la cantidad de un millón setecientos mil pesos de la partida quinientos cuarenta y uno, vehículos y equipo de transporte, recurso cincuenta dos veintitrés, fortalecimiento municipal dos mil veintitrés del proyecto ciento nueve, parque vehicular, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la compra de dos camionetas de tres toneladas para protección civil y alumbrado público. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, regidores, como bien saben, hace un par de semanas subimos el punto sobre un camión de ataque rápido, un camión que se gestionó con el apoyo de varias personas y se logró traer desde Canadá, ya la próxima semana estará la regidora Lolis junto con un equipo de PC en camino por él a Mazatlán. Y de igual forma se continuaron con las gestiones y se logró también gestionar un vehículo de transporte con elevador para personas con discapacidad. Es bien sabido que en el municipio tenemos uno, pero ya además de que nos es insuficiente, también ya empieza a fallar bastante y de repente se nos complica mucho a veces traslados que ofrecemos a personas que requieren el servicio para ir a la zona metropolitana. Entonces se realizó la gestión, llegó la oportunidad y pues se logró concretar para traer un vehículo también de transporte con elevador para personas con silla de ruedas aquí al municipio. Es un vehículo de igual forma, vamos a decir, donado. Sin embargo, hay que hacer el pago correspondiente a los impuestos y otros gastos que se generan para traer el vehículo hasta acá. Por eso es la ampliación que se está pidiendo ahí por la cantidad de 240 mil pesos en general, a varias partidas, para poder hacer el pago correspondiente a dichos trámites, impuestos, etcétera. Aquí hay una fotografía en los documentos que se les anexan, hay una fotografía del camioncito, tan solo para darnos una idea, el puro elevador, adaptarlo, el puro elevador cuesta más de medio millón de pesos, sin contar el vehículo, lo que es la adaptación del vehículo completo. Entonces, así bien sabemos no es un vehículo nuevo, es un vehículo en buenas condiciones que pueda dar algunos o bastantes años de servicio aquí en el municipio. Es una ampliación de 240 mil pesos para ese vehículo y la otra ampliación de un millón 700 mil pesos es, como bien lo menciona, para la compra de dos vehículos de tres toneladas, tres toneladas y media, si no me equivoco, para diferentes dependencias de este ayuntamiento, pues son vehículos que se necesitan para el servicio día a día, que no son los únicos que necesitamos, aclarando, se necesitan más vehículos y en la lista que traemos del diagnóstico de vehículos que se hizo, se necesitan más, pero pues también estamos comprando conforme al avance del presupuesto y de los dineros, conforme nos va llegando los ingresos, pues es cuando vamos a poder ir haciendo las diferentes compras de lo que hace falta y lo que teníamos en lista para adquirir este año. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante, Regiro Gerardo. Gracias, Presidente. Nada más comentar, en las facturas, viene con lápiz unos números, pues, y yéndonos a la primera factura, habla de que son 135 mil 598.24 centavos, pero viene con corregida menos 99 mil 364, que da un total de 36 mil 234 pesos. La segunda factura habla de 438 mil 698.44 y luego viene con pluma, menos 234 mil 837, que da la cantidad que se da la cantidad que se está autorizando, pues, de 240 mil. Me gustaría nada más como cultura general, el de por qué se rebaja esas cantidades. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, Presidente. Lo que pasa es que si revisamos la factura, el primer concepto, dice camión de moveros marca GMC y viene la cantidad de 9 mil 364, que es exactamente la cantidad que se rebaja en la primera factura. Eso es el precio o el valor del producto en el libro azul, y es el que se toma como base para el cálculo de impuestos y el pago de derechos. Pero como es una donación, por eso la descontamos del monto total. Y en ambas facturas es lo mismo. Sí, sería entonces que no estamos adquiriendo, comprando ningún vehículo. Es correcto. Sí, es una donación. El pago es a los impuestos correspondientes al ingresar al país. El camión viene de Canadá, entonces al ingresar hay que hacer pago de derechos, impuestos, etcétera. No se está como tal comprando, sino que es una donación, pero lo que está pagando es impuestos y derechos. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o pregunta, regidores? Aquí aparece el otro vehículo de ataque rápido para bomberos y el de transporte para personas con discapacidad. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número cinco, puntos varios. Gracias. No hay puntos varios. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura es cuándo. Muchas gracias, regidor. Haciendo las 16 horas con 35 minutos del día jueves 20 de abril del año 2023, damos por concluida la sesión número 61 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.